Salam Aleko amigos, bienvenidos a mi canal. Miren lo que tengo aquí. Tengo masa. Ya la amasé, ya la dejé reposar. ¿Y para qué es esta masa? Bueno, esta masita es para hacer unos pancitos de hamburguesa. En la descripción del video les voy a dejar la receta. Y ya está lista, lista para cortarla en pedacitos. Para hacer las bolitas así. Dejar que se repose por unos 20 minutos más. Y a meter al horno. Este es un pan muy fácil de hacer. Y muy rico. Queda muy suavecito. Así que bueno, les comparto cuando tengan ya las bolitas bien, bien, bien hechitas. Y listas para meter al horno. Bien amigos, termino de bolear mi pan. Yo lo tengo boleadito. Aquí. Estoy boleando el último. Yo les digo que yo no tengo experiencia en hacer pan, pero yo tomé esta receta de una youtuber que es muy buena. Se llama Ana, recetas fáciles. Así es que vamos a ver cómo me queda. Ya está. Vamos a ponerla acá. Creo que acá me va a caber tres. Voy a poner los grandes porque estoy haciendo unos grandes. Como pueden ver, no he hecho medidas. No los he pesado. Hay uno grande, unos pequeños. Porque no los he pesado. Este es más grande. No es para mucha emoción de mi esposo. Y me salieron. ¿Cuántos? Tres, seis, nueve, diez. Diez panecillos para hamburguesa. Y este pequeñín lo voy a meter por acá. A esto lo vamos a hacer, lo vamos a aplastar así, un poquito acá. Y en este proceso lo voy a dejar por otros 15 o 20 minutos. Este se me va a pegar. Porque cuando esto se hinche más, lo voy a aplastar un poquito más también. Lo voy a tapar con papel plástico. Y les muestro cuando lo vaya a meter al horno. Listo. Continuando con mis hamburguesas, mi gente bella. Miren. Ahora, en este procedimiento, le voy a poner huevo. Saben que ahora tocó día de limpieza. Y no sé dónde deje mi escobita para pasar el huevo. Pero bueno, si no está la escobita, hay que hacerlo con la mano. Así muy delicadita. No nos vamos a complicar. A falta de escobita para rebozar el huevito. Vamos a llenar todos los panecillos con huevo. Si no tiene una escobita, como lo que a mí me ha pasado, háganlo con las manos. Miren. Aquí vamos a aplastar un poquito de esta. Vamos a aplastarla. 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 Vamos a aplastarla. Vamos a pasar el huevito. Muy bien. Muy bien. Cuando ya hemos pasado el huevito, ¿no? Vamos a limpiar los malitos el huevo. Y le vamos a agregar semilla de ajonjolí. Agregamos nuestras semillas de ajonjolí. Sésamo. Semilla de sésamo. Ya tengo el bote de este. Ya el horno está listo a 290 grados. Si no tienen semilla de ajonjolí, pues tampoco le pongan. Igual queda bien el pan. Lo importante es que quede un pan suavecito, esponjoso, para una deliciosa hamburguesa. Y listo. Esto va para el horno. Y bien, mi gente linda, aquí tengo el resultado de las hamburguesas. Miren. Otra hamburguesita. Queda, miren, esponjadito. Ahora vamos a abrir. Está bien caliente. Toradito por debajo. Muy bien. Vamos a abrir uno. Vamos a abrir un panecito. Para ver cómo quedó por dentro. Mira esto. Está bien caliente. Mira esta miga. Mira esta miga. Está perfecto. Vamos a preparar una hamburguesa. Recuerden que hice una carnita para hamburguesa con un poquito de mayonesa. Le vamos a poner, mira, una rodaja de tomatito. Este tomatito delicioso. He comprado en el Farmer. Cebollita. Cebollita roja, riquísima. Y aquí, si ustedes quieren poner quesito, ponle quesito. Yo no le voy a poner queso. Porque hemos comido demasiado queso estos días. Bueno. Miren esta hamburguesa. Mmm, mmm, mmm. No se les antoja. No me digan que no se les antoja. Está riquísima. Bueno. Ahora vamos a servir un sándwich de sardina. Gracias. Gracias. Gracias.